La flecha es de efecto retardado, también se pueden hacer flechas de redstone, de slime y de muchas otras cosas ¡Quítese! Híjole, ¿qué me lanzó? Lentitud, ¡ahí sí! ¡Oh! ¡Qué bueno! Salió volando la bruja, no hombre Estas flechas son la onda, a ver Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft Y continuamos en el punto donde nos quedamos en el video anterior, al terminar el especial de Halloween Permítanme bajarle un poquito el volumen a los audífonos porque como siempre están a tope y no escucho absolutamente nada ¿Quién toca mi puerta? ¿Qué vende señor? ¿Qué es lo que quieren? No me interesa lo que esté vendiendo, sáquese, usted también sáquese Ahora vienen hasta de a dos, hasta de a dos vienen a tocar mi puerta, no puede ser, no les basta con uno Bueno, cierro mis puertas, aseguro bien mis entradas Ah, miren, aquí hay dos muchachas, esta es muchacha aunque no lo crean, creo Se llama Holly la granjera, así que debe ser mujer Y esta se llama Ashlyn la granjera Las dos son mujeres y acudieron a mí porque las venía, no sé, no sé que las estaba matando Pero llegaron incendiadas aquí a mi casa a meterse en mi estanque, se vinieron a echar un baño en mi estanque Y yo dije, pues ¿por qué no? Hay que darles refugio, pobrecitas están desesperadas Y yo muy amablemente les he dado alojamiento en mi casa Esta no me da nada interesante, así que no sé, yo creo que Clorofilo ya se encargará de ella Pero la otra me cambia trigo por esmeraldas Esta es la que me cayó mejor, miren Ashlyn me da una esmeralda por 19 de trigo Así que vamos a hacer eso inmediatamente ¡Pum! Tres esmeraldas, listo ¿Qué más? ¿Tengo más trigo? Por favor díganme que sí Ni modo, las vacas se quedarán sin comer este mes ¡Lo siento mucho, vaquitas! Ahí se van a quedar en ayuno por un buen rato Voy a poner más trigo de este lado, es que es más importante las esmeraldas que las vacas, son más importantes Pongo aquí, me quedé con 14 de trigo Vean nada más la cantidad de esmeraldas que me está dando Ya tengo otras 6, bueno, las voy a guardar junto con las demás Porque quiero hacer más cofres de estos de experiencia Si se dan cuenta ya tengo, pues, bastante experiencia Bastante experiencia tengo aquí Y de hecho, a mi arco me gustaría mucho ponerle un encantamiento Porque ese de enchantment speed boost no me agrada, no me simpatiza Yo prefiero el encantamiento, el que incendia a los enemigos, ¿saben? A ver si está por aquí Irrompible, este si se lo quito, no me regresa experiencia Es lo malo de que si se lo quito, no me regresa nada de experiencia Pero en fin, en fin, tengo mi arco aquí Pero yo el que le quiero poner es el de fuego A ver, ¿dónde está? Fuego, este es el que me gustaría ponerle, ¿saben? Solamente se le puede poner fuego 1 Pero requiero 11 niveles de experiencia Y los voy a tomar enseguida Pero, ah no, antes de hacer eso Hay algo que quiero probar, ¿saben? Ahorita que me acuerdo Antes de comenzar a hacer todo eso Aquí tengo algunos objetos Tengo obsidiana, carbón, pólvora y semillas Que según tengo entendido Tengo un mode que me permite hacer flechas especiales Utilizando estos objetos Pero para las flechas necesito crearlas desde cero, obviamente Y voy a deshacer algunas de las que ya tengo aquí Vean, voy a quitar esto Voy a deshacer 1, 2, 3, 4 Listo Me quedo con 3 Acabo que para infinidad solamente ocupo una flecha No pasa absolutamente nada Y con esto debería poder craftear mis flechas Vean, pongo los palitos por aquí Pongo las plumas de este lado Y la primera Flecha de semillas ¿Para qué sirve? No tengo ni la más mínima idea Pero son 4 flechas de semillas La siguiente Son flechas explosivas Con pólvora Bonito, bonito La siguiente son flechas de fuego Que supongo que Hacen lo que haría el encantamiento de fuego Y la siguiente son de obsidiana Warp Arrow No sé, no sé qué significa warp La verdad No tengo ni la más mínima idea Pero Vaya que para eso son las pruebas, ¿sabes? Ahora mismo Lo que voy a hacer es guardar estas flechas Voy a guardar aquellas Y voy a dejarme primero Las de semillas Que no tengo ni la más mínima idea De qué hacen Vamos a ver qué hacen Las flechas de semillas Por acá tenemos A un joven pajarito Que será El chivo expiatorio Oh, nació una plantita Ah, entonces para eso son Te sirven para sembrar a distancia Miren, le doy al pájaro Y si le doy al pájaro No pasa absolutamente nada Pero si le doy al suelo Nacen Nacen plantas de forma aleatoria Ey, ey, ¿qué hubo? ¿A qué viene, señor? Yo a usted ni le estoy haciendo nada Quítese Nacen plantas de forma aleatoria Estas ni siquiera deberían de nacer aquí en la pradera Pero está bien Está bien Estas son las primeras flechas Las flechas de semillas Las siguientes Son las de fuego Que como les dije Supongo que esas deben De incendiar a los enemigos Como lo haría el encantamiento de fuego Que se lo voy a poner Ah, caray Pero atina al Epsilon Sí, ya, ya la atiné Se quema el pajarito Se quema Quémate y muérete Sí, claro Me llevo florecita para clorofilo Y por si fuera poco Oh Pero hace algo que no hacen las demás Eh, miren Esta No nada más incendia al enemigo Sino que incendia todo Todos los alrededores Está cool eso A ver Vamos a quemar este árbol ¡Pum! Uh, ¿con esto? Ya con este mod Otro día que me ponga Agresivo Como en Halloween Que obviamente tendrá que ser Eh, para el otro Halloween Porque ya saben que Epsilon solamente se vuelve malo Eh, en el especial de Halloween Y ahorita pues no Ya estamos en fiestas Casi en En fiestas navideñas Así que no Ahorita no Vamos a darle a ese Teletubi de allá Listo Se incendia el Teletubi Y me echo a correr Porque me están disparando Se acabaron las flechas de fuego Y ahora vamos a probar Vamos a dejar las explosivas Para el final Porque tengo un presentimiento Muy locochón con esas flechas A ver, Teletubi Quítate ¿Qué hará esto? Hmm, no hace Nada interesante Y tampoco baja Una cantidad de sangre Que tú digas así Ay, no manches Oh, ya vi que hace Me teletransporta Oh, eso está buenísimo, eh Eso está Oh, entonces Estas flechas Eh, ¿qué pasó? ¿Quién me está golpeando? A ver, quítense Yo estoy jugando limpio ¿Por qué empiezan a jugar sucio ustedes? Ah, oh, que la chistosa Quítese usted Listo ¿Sí tengo mis anillos o no? ¿Tengo mis anillos? Uno, dos Sí, sí tengo mis anillos Perfecto Este, ¿qué me han dicho estas muchachas? Eh, compadre Oh, ya tengo una amiga Ya tengo una amiga nueva Muy bien Muy bien y muy bonito Ahora ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ah, todavía me queda una flecha de De Obsidiana Hmm Esas flechas de obsidiana Las podría utilizar Para cuando necesite llegar a lugares Lejanos Por ejemplo Que estuviera hasta acá En este punto Así como me encuentro ahorita Y que diga Quiero irme a mi casa Pero tengo toda la hueva del mundo Así que ¡Oh! ¡Oh! Estoy en la azotea de mi casa ¡Muy bien! Muy bien Eh, aparecí en la azotea de mi casa Espontáneamente Me bajo a la terraza Y listo Aparecí en mi casa Así mágicamente No, no, no Qué barbaridad con estas flechas, eh Siguen vivas muchachas Díganme que sí Oh, qué bueno que siguen vivas ¿Qué? ¿Te estás enamorando de mi golem? Pues fíjate que me vale caca Porque tú no vas a ser mi esposa Yo necesito a una mujer Que sepa valerse por sí misma Y que se sepa defender O sea, de pocas palabras Una guerrera Necesito conseguirme una guerrera Me dijeron en los comentarios Que me consiguiera a una rubia Y voy a tratar de irla a buscar El día de hoy A las aldeas Voy a ir a las aldeas A buscar a una nueva esposa Y a ver si encuentro a una rubia No sé si existen guerreras rubias Pero bueno, en fin ¡Ah! Falta la última El último tipo de flecha ¡Quítese! ¡Quítese! Y quítese Y quítese Estas Yo pienso que las voy a utilizar bajo tierra No sé, no estoy seguro Hay unas brujas de este lado ¡Uh! Vámonos Vámonos, 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 vámonos Y vamos a secar las flechas Explosivas Rápidamente Listo Ahora sí ¿Qué decías, brujita? ¿Qué decías? ¡Tómela! ¿Qué? No pasó nada ¡Oh! ¡Uh! Es de efecto retardado La flecha ¡Bien! La flecha es de efecto retardado También se pueden hacer flechas de De redstone De slime Y de muchas otras cosas ¡Quítese! ¡Híjole! ¿Qué me lanzó? ¡Lentitud! ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Salió volando la bruja! ¡No, hombre! Estas flechas Son la onda A ver ¿Quién más? ¿Quién más? Tú también, brujita A ver, ven Ven, pero aléjate de mi De mi casa, por favor Ahí voy, ahí voy, ahí voy Me lanzó daño La maldita bruja Me acaba de lanzar daño Y por allá Y por allá alcanzo a divisar ¡Oh! ¡Qué medio dropeo! ¡Mmm! Piedra brillante Palitos Cosas inútiles Pero que son gratis Y a fin de cuentas Sirven En algún momento En algún momento ¿Dónde está el Teletubi? ¡Ah, caray! A ver Esto no está funcionando Tengo lentitud Tengo veneno Necesito que se me quiten Esos encantamientos Pero a la de ya ¡Teletubi! Ven para acá Ven para acá Teletubi Teletubi Híjole Si no le atino Capaz que destruyo mi casa ¡Listo! Y explota en 3, 2, 1 ¡Paz! ¡Sí! ¡Listo! Y sí le hice un noyote a mi casa ¡Pero valió la pena! Le hice un agujero a mi casa Pero vale la pena Vale la pena Todo sea por el bienestar De la ciencia Ahora sí Terminadas las pruebas Con flechas Ya sé a lo que Me atengo El día que Que las ocupe ¿Saben? Las que más me gustaron Hasta ahorita Son las explosivas Y por qué no Las flechas de De obsidiana Que prácticamente Hacen la función De una perla De Enderman Eso Sí que es Chidote La neta Ahora sí Vámonos para acá Para acá Hola Ya llegué muchachas ¿Qué dicen? ¿Me extrañaron? ¿Me extrañaste? Déjate cuento un chiste Nunca te he visto por aquí antes ¿No? Pues dame un beso Ándale Dice ¿Tan siquiera te conozco? Pues no Pero ¿Te gustó? ¿Para qué te haces? No me conoces Pero bien que te gustó ¿Para qué te quejas? Ahora sí Nos vamos Directamente Hacia una de las aldeas A ver si encontramos A una Guerrera Rubia Aparte de todo Una guerrera Y aparte Tengo que quitar esto ¿Saben? Ya aprovechando Que ya estoy aquí Y que no tengo una pala Me lleva al carajo ¿Por qué no tengo una pala? Pero puedo craftear una Ahorita Inmediatamente Voy a craftear Una pala De piedra Digo Una pala Un Una hacha Un hacha Sí Como siempre Confundo las cosas ¿Por qué haces eso? No sé La verdad No tengo ni la más mínima idea Pero vamos a quitar Esto que simulan ser sillones Porque son los que me estorban Para Para usar mi portal Voy a quitar estas alfondras Porque también capaz que me estorban Y listo Ya con eso En teoría No debería Buguearme ¿Saben? Voy a guardar aquí Esto 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 Y esto Y todo lo que no me sirve Bueno Todo lo demás ya me sirve Así que es hora De ir a buscar A la nueva esposa De Epsilon ¿Hola? ¿Sí hay gente viva Todavía por aquí? Ah sí Están todos desde la Y se me andaban escondiendo ¿Verdad señor panadero? A ver señor panadero Con el pan No Este no es panadero Este es este El de la El de la taberna Este es el de la taberna Y el vende Pociones de regeneración de vida ¿Por esmeraldas o por qué? ¿Sí? Por una esmeralda Me da dos pociones Bueno Eso no me interesa Ahorita Miren esa mujer Esa mujer Juraría Que la he visto En algún lugar No sé No sé ustedes Pero yo juraría Que esa la he visto Como que la conozco Ahora A ver Usted señor Sergio No Ramón Tampoco Hola ¿Quién vive? Aquí que tenemos De hecho creo que está Ya las aquí ¿Dónde están las guerreras? A ver ¿Qué no tienen? ¿Quién los defienda? ¿Quién está en esta aldea? ¿De veras? Oh mira Está de ojos azules Se ve Se ve bonita Ah aquí están Ya los encontré École Pensaron que se me iban a esconder Pero no Pero no soy más listo Que ustedes Ahora Vamos a llegar hasta ellos A ver si puedo Supongo que si pongo Un escalón de este lado No me ahogo No me ahogo Pero igual Así que vamos a teletransportarnos Más porque tienes el poder Más porque tienes el poder suficiente Para matarme Ya te crees Con el derecho De venir a golpearme No Fíjate que no Primero Aquí tenemos Una aldea Y creo que son dos aldeas juntas No estoy muy seguro Pero creo que esta aldea flotante Son dos juntas Y la otra Una vez explorada esta Si no encuentro A la muchacha Yo creo que sería sensato Irme a la de allá ¿Qué tenemos de aquel lado? Es una isla Ah es caña Pensé que era Algo extraño Pero no Es caña Si no encuentro aquí A la mujer Rubia De ojos azules Y que aparte Sepa luchar O sea Así me la plantearon ustedes Que una Una mujer guerrera Y que aparte Sea rubia Aparte de todo Ah esto ya lo había roto yo Yo lo rompí Oiga señor De pura casualidad Yo rompí esto O vino y les explotó un creeper O como estuvo O como estuvo eso Alguien que me diga Hola señora rubia Usted no es guerrera De pura casualidad Creo que no Ella no es guerrera Hola ¿Tienen guerreros aquí? De hecho creo que Esta pobre gente Está desprotegida Esta pobre No Como siempre los guerreros Ahí mira Flojeando Oh No encontré una rubia Pero creo que me acabo Me acabo de encontrar una Que me gustó más No es rubia Pero yo creo que Me voy a quedar con esta ¿Saben? Epsilon te dije rubia No importa A mi me gustó esta A mi me acaba Estos ojos coquetos ¿Sabes? Desde que la vi Mira La vi Y me gustaron sus ojos coquetos Y se llama Jaden Jaden la guardia Y aquí hay dos señores feos Podría ser una buena opción ¿Eh? Podría ser una buena opción Llevarme a esta mujer Hola Véngase Véngase con su papá Ahora sí El asunto sería Como llego hasta allá Yo creo que eso Lo voy a dejar para Para otro video ¿Saben? Acabo de encontrar A una mujer que me agrada Porque rubias Definitivamente Como que para encontrarlas Va a estar Un poquito complicado No sé que piensen ustedes Pero yo creo que va a estar Un poquito más complicado Ahora que llevo a mi mujer En el bolsillo Literalmente Literalmente Ahora que tengo a mi mujer En el bolsillo Podría Irme al portal azul Si se dan cuenta Allá está El portal azul Y muchos de ustedes Me han dicho Epsilon Entra al portal azul Para ver que hay Y otros me han dicho Epsilon Ni se te ocurra Asomar la jeta En ese portal Porque en cuanto Asomes la jeta Te matan Te matan así Sin piedad La verdad No sé que vaya a suceder Estoy a punto De sufrir No sé Tal vez pierda Todas mis cosas Tal vez en cuanto Asome la cabeza Por el portal Lleguen un montón De mobs Extraños De una dimensión alterna A atacarme Y me maten Pero Vaya que Los capítulos De Epsilon Para eso son Para descubrir Cosas nuevas Todos los días Aunque te cueste La vida Aunque te cueste La vida Para eso Está hecho Epsilon Vamos a ir al portal Al azul Igual no voy a explorarlo Demasiado Uy mira un bloquito Podría llevármelo Pero no Tengo el tigre Y con el tigre Me siento Me siento conforme Espero que se pudiera Domesticar el tigre Si alguien sabe Si el tigre Se puede domesticar Por favor me dice Igual y nada más Se le da click derecho Y ya Queda domesticado Mágicamente No lo sé Pero Ya después Haré la prueba Vamos al portal azul Uy 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 Me da mello Me da mello Asomarme en el portal azul ¿Por qué? Porque podrían pasar Cosas feas Así se los digo Podrían pasar Cosas muy feas Y tengo mi espada Y tengo mi espada Full enchantment Tengo mi arco Todavía no está full Pero tengo el pico full Y todo Pues tengo cosas buenas O sea no es por nada Pero tengo cosas bastante buenas Que no me gustaría perder Definitivamente Así que vamos Así que vamos Pongo un escaloncito Pongo otro Así Así Y así Ahora Así Así Y así Y así Y así Listo Uh Respira profundo Exilón Respira profundo Igual y no sería mala idea Guardar todo esto En la mochila Guardar esto Esto ¿Por qué? Por si me encuentro Cosas buenas Podría ser que me Que me encuentre Cosas buenas Y que me arrepiente De no agarrarlas Después ¿Saben? Ahora Me voy a sacar Las granadas Me voy a poner agresivo Desde el comienzo No se sabe Que me voy a encontrar Por allí La cubeta Por si llegara Llegara a incendiarme Espontáneamente Y ya entré Uy 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 Nanita ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Descargando el terreno ¿Dónde estoy? ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién vive? No aparece Absolutamente nadie Por el mapa ¿Esto lo puedo quitar? Supongo que eso es Como una especie De madera Y tal vez me sirva Para craftear algo No sé Voy a hacer la prueba Puse el bloque En vez de crear La mesa de crafteo Puse el bloque Bueno Bueno Ahora sí Ahora sí No se te duerma Epsilon Es que estoy nervioso Estoy nerviosísimísimo ¿Por qué? Porque estoy en una dimensión Que no conozco Es como Como irte De mojado Ahora ¿Por qué puse Tablones En vez de palitos? Ahora sí ¡Listo! Ya Epsilon Concéntrate Es que estoy Estoy Me están temblando Las patas del miedo Vean Vean Me están temblando Las patas del miedo Esto Sí se quita Sí se quita Pero Tarda demasiado ¿Saben? Bueno Voy a quitar uno Nada más A ver Qué se puede craftear Con esto Green Mushroom No sé qué Y no sirve Para craftear nada Me lleva al carajo Entonces Todo ese tiempo Desperdiciado Aquí tenemos Por allá tenemos A un mob Que tiene uno de sangre Nada más Y viene a perseguirme El muy desgraciado Viene a perseguirme Se muere ¡Ay canijo! ¿Qué es eso? ¡Ay canijo! ¡Ay canijo! ¡Ay canijo! No, no, no No se te ocurra No se te ocurra matarme No se te ocurra matarme ¡Oh! ¿Pero qué fue eso? ¡Era un teletubi! ¡Son teletubis mágicos! Son teletubis Que si les disparas Si se te ocurre Pegarles a esos teletubis Se convierten en una especie De demonio Que te va a matar Te va a matar Así Así Y así Y quítese Quítese señor demonio ¿No? Y bajan Una cantidad de sangre Que ni siquiera Mi regeneración de vida A tope Me logra salvar ¿Eh? Tenían toda la razón Esta dimensión Está demasiado peligrosa ¡Uh! ¿Qué tenemos por aquí? A ver Aquí hay unas plantas Que igual Que me dio Me subí arriba De la planta Y algo me salió Impulso Al saltar ¡Oh! Puedo saltar más alto Con esas plantas Ok Me voy a llevar de estas Unas cuantas Unas cuantas Me simpatizo Eso de que Te permite saltar más alto ¿Sabes? Ahora Chancey las pongo En mi balcón Para subirme a la azotea Cuando se necesite Listo Ya con estas Es más que suficiente A ver qué más tenemos por aquí El portal este No lo debo de perder Voy a poner el waypoint Porque capaz que se me pierde Nuevo waypoint Y se va a llamar Portal ¿Así? ¿Sí? ¿Así portal? Nada más Es todo ¿Color verde? No El verde sí hay ¿Qué color no hay por aquí? De hecho Están todos los colores Bueno Voy a ponerlo de color blanco Bueno Rosita de ese Listo Listo Ese sí no se me pierde Ahora venimos de este lado Viene un teletubi ¿Por qué me ven desde tan lejos Esos teletubis? No entiendo Corro 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 Siento No sé qué digan ustedes Pero yo siento que corro más lento aquí De lo normal ¿Saben? Siento que no corro tan rápido Como en mi dimensión original Voy a quitar esto Esto que no sé para qué sea Pero no hay de estos en mi casa Así que ¡Oh! Es una lámpara Es una lámpara esta cosa Ok Vamos Aquí tenemos otras cosas Hijo de su madre Ese se ve peligroso ¿Por qué? Esta es la dimensión de los teletubis Diferent Definitivamente Diferentemente Definitivamente Es la dimensión de los teletubis Y a ver ¿Qué me vas a dropear? Si te mato ¿Qué me dropeaste? ¿Nada? Tacaño Tacaño Gente tacaña De veras Me llevo estas plantitas Que estas no sé qué hacen Impulso al saltar También Aquí todo te hace saltar Bueno La gente es feliz saltando En esta dimensión Tenemos allá A un grupo de muchos teletubis Muchos Exageradamente Allá Hay más teletubis En los... ¿Qué? ¿Pero qué carajos? Esta dimensión ya me está asustando Me está asustando más Vamos de regreso a la casa ¿Por qué? Porque está muy tenebroso este asunto Yo creo que ni clorofilo puede con ellos ¿Eh? ¿Traigo a clorofilo? Sí, de hecho traigo a clorofilo Pero yo creo que ni siquiera clorofilo podría... Podría vencerlos Por allá hay una especie de vaquita Con 90 de sangre Eso es peligroso Los que tienen más sangre Originalmente son los que bajan más... Más sangre Creo que hay gente arriba de los árboles, ¿eh? Veo personas en el mapa Y creo que están arriba de los árboles A ver, voy a sacar la pala Y voy a escarbar así un poquito Nada más como que para... Para ver de qué me estoy perdiendo Tenemos una tierra medio extraña Muy difícil de quitar Por si fuera poco Esto es piedra Y también es difícil de quitar Bien, bien, bien Esto... Esto no me está simpatizando, ¿saben? Ahora resulta que quito más rápido esta tierra Con el pico que con la pala Bueno Es peligroso quedarme aquí Porque si me llegaran a agarrar entre dos Contra uno sí puedo Pero contra dos Si llegaran dos contra mí No la cuento Así que... Voy a sacar mi arco Y voy a tratar Por último De matar a una de esas vaquitas A ver si latino Señor vaquita ¡Eh! Señor vaquita de hongos Véngase Uno Dos Tres Cuatro Me hubiera traído Hubiera encantado el arco Se me olvidó cuando fui por las pokebolas Encantar el arco antes de seguirle aquí Creo que ya se fue la vaquita aquella Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y seis No le atiné con ese Seis De seis Flechazos Se muere Ok ¿Qué? Tire mi arco De veras que ahorita estoy bien mal Ahorita no me estoy... No te estás concentrando Epsilon No te estás concentrando Aquí esta zona está despejada Puedo llevarme otros de estos ¿Para qué? De recuerdo Nada más De recuerdo Listo Ya me lo llevé Ahora sí Vamos a casa Vamos a casa que aquí asustan Vámonos a la casa Vámonos a la casa De regreso Uy lo bueno es que aquí no te tienes que quedar parado un buen rato frente al portal Para que te lleve a casa El problema ahora Es que si era peligroso estar allá durante el día Aquí es peligroso estar durante la noche Y aquí sí Sí me pueden matar ¿Saben? Vamos a la casa directamente No me voy a entretener absolutamente en nada ¿Dónde estará el portal del desierto? Tengo un portal en el desierto ¡Ah! Una aldea Esta es otra aldea que yo no había visto Vamos a visitarlos A ver si no los matan por mi culpa Por irlos a visitar Porque a estas personas de las aldeas Cuando las visitas Los matan Si tú no los visitas No les pasa nada Vamos, vamos Igual ya los mataron No sé Aquí hay alguien Igual aquí me podría encontrar A la mujer rubia Hola señor ¿Ha visto una rubia por aquí? Gabe el herrero No, no he visto a nadie Lárgate de mi casa Son las 3 de la mañana ¿Ok? Perdón señor Perdóneme las molestias Ahora Aquí Hola ¿Conoces a una rubia? Oiga señora monjita ¿Conoce a una rubia? Por una esmeralda me da 3 lámparas De glowstone No, eso no me sirve Por aquí debe haber un caballero Oh, obsidiana Bien Hierro, hierro Guante Stargate base No sé que sea eso Pero me lo llevo también ¿Quién vive por aquí? ¿Quién vive por aquí? Ah, súbete mono Ah, que la chistosa A ver Aquí Hola ¿Usted está dormida? Sí Alma La panadera Uy, aquí hay una rubia bonita Esta lástima de Lástima que no es guerrera Porque si no Me casaba con ella Hola Bruno ¿Conoces a una guardia por aquí que sea rubia? No Bueno Está bien, entonces me largo Si no Los van a matar a todos A ver Señor zombie Quítese No ataque a estas pobres personas Que no le hicieron nada La monja Aquí está la monja Aquí está el tal Bruno Bueno No hay nada que Que me pueda interesar aquí Así que ahora sí Me tengo que ir en búsqueda Del portal Con permiso Con permiso Llevo prisa Adiós Con permiso Con permiso Llevo prisa Con permiso Con permiso Llevo prisa Con permiso Con permiso Gracias Con permiso Con permiso Con permiso Con permiso Con permiso Esta espada está tremenda Me gusta esta espada Se dan cuenta De un espadazo Mira vienen dos enanos Ah me va persiguiendo la rubia Ya no me acordaba No, no la mates enano No la mates enano No la mates Tranquila rubia Tranquila Ven Sígueme 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 Oiga señor de la pala Quítese Y usted también Quítese Quién más Quién más quiere Tú también Adiós Vamos 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 Aquí está el portal Me meto yo No es necesario que se meta la muchacha Ey Vétete Mono Bueno Ya se metió Y le cerró la puerta Gracias eh Gracias por cerrarle a la puerta Me la llevo para que Pues no sé No sé Nada más para tener otra rubia más en Para tener una rubia en mi casa Nada más para eso Ey ey ¿A dónde vas? Espera aquí Aquí Esta parece que está viendo a mi golem Y el golem parece que los está vigilando a todos desde las alturas Muy bien golem Buen trabajo Buen trabajo Ya tenemos a una rubia en casa Igual no es la La guerrera Pero a la guerrera la tengo en la mochila Así que Sería cosa De empezar a Tratar un poquito con ella Y Y Que le caiga bien Que yo le caiga bien Y si le caigo bien pues Todo Llevará Al matrimonio Ahora Sacamos A la mujer De su pokebola Aquí Junto a la tele Para que siempre me esté esperando en el lugar que más me gusta Listo Aquí está la mujer Y si le doy click derecho ¿Qué? Está bugueada Ahora se quedó bugueada ¿De veras? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Ahora Resulta que se fue al techo A ver ¿Qué está sucediendo aquí? Uh-huh Uh-huh La mujer acaba de desaparecer Espontáneamente ¿Por qué? No tengo ni la más mínima idea Yo La puse aquí Y creo que porque es de noche Tengo el presentimiento Que porque es de noche Se ha teletransportado De vuelta A su casa Esa podría ser una de las razones Bueno No funcionó la idea De De traerme a la mujer guerrera Pero lo que sí podría funcionar Vaya Que es Eh Enamorarla a distancia ¿Saben? De todos modos yo seguiré buscándola Y tratar de De casarme con ella Para que el siguiente Video Ya esté todo preparado Aquí Voy a sacar esta experiencia Voy a llevarme aquí Para poner el arco Y vamos a ponerle El último encantamiento Que le falta Que es el de fuego Fuego 1 Listo Ya con eso Para mí Es más que suficiente Vamos a ponerle poder 5 Y esto Pues si se lo quito No pasa nada Bueno Así lo dejamos Encantar Y listo Uh Tiene todo Ahora sí está full mi arco Ahora sí El arco Es el más poderoso Que te hayas topado En tu vida Estoy listo Estoy preparado para la batalla Tú estás lista para morirte Qué bueno Porque yo próximamente Tendré Una nueva esposa Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Estoy Está bugueado esto O qué está pasando A ver Le hago así Y si le hago así Es que no daba espadazos No sé No sé por qué Bueno Como que de pronto Se me está bugueando el juego Así que lo mejor será Cerrarlo Y volverlo a abrir Hasta aquí voy a dejar este video Yo espero que les haya gustado Y si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chau!